Música Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video mas Soy Fucking Charmander y estamos aquí chicos En un nuevo combate temático Esta vez chicos vamos a luchar con el equipo De Ritchie, vamos a poner un ratito De unos 100 likes si queréis mas combates Temáticos en el canal, y bueno Este equipo esta compuesto por Pikachu Charmander, Butterfly, Larvitar Y Swallow, que es el Último equipo que se llego a ver No he puesto ni a Pupitar Ni a Charmilion, ya que me parecían Innecesarios, aparte no encontraba sets Buenos para usarlos Así que vamos a aceptar el desafío, tal cual Viene así Y vamos a combatir con Este equipo, ya que me parece que No está nada mal Puede estar bastante chulo utilizar este equipo Vale, de Austria De Strasbourg, bueno, bueno No está nada mal, vamos a ver Chicos, vamos a subirme así Mejor, vale, tenemos A Patrick, que lleva un Aerobactyl Un Leopunny Un Gutra Un Homo Un, no me acuerdo como se llama El Pokémon Y un Ganchop Vale, creo que mi equipo esta Infinitamente peor Entrenado Vale, así que vamos a llevar a Pikachu A Charmander Y a suelo Este suelo Creo que nos puede hacer Y llevarnos el combate No os mentiría Así que vamos a ir a por Patrick Un entrenador que puede Darnos guerra Con esos Pokémon Ya que el Gutra Ostras Estamos ahí hablando De un Pokémon fuerte Fuerte y peligroso Vamos a ver Sacamos a Pikachu Veamos Quien nos saca Quien nos saca Slap Vale En Austria los nombres son distintos Lupuni I suppose Lupuni Mega Para Vamos a meterle sorpresa Yo me meto el sorpresa Vale, una Mega Mis problemas Tú sal A ver, a ver Es que sorpresita te vas a llevar Compañero Compañero Ya verás, ya verás Bien Lupuni Mega Sorpresa Cago en la puta Me la he metido antes El Mega Oh Oh Lo que me ha hecho colega Pikachu mucho más No va a aguantar Yo voy a tirar un Protect A ver que pasa Uah como me tiro un patada salto alta Patada salto alta Patada salto alta Patada salto alta Por favor Te lo suplico Ah Puño fuego Enfermedad con firme ¿Eh compañero? Venga Vamos a tirarte un rayo Aunque no creo que lo cuele Dudo muchísimo que lo llegue a colar Nah Esto puño fuego Y Bueno Por lo menos paralizamos el Lupuni Quitamos esa velocidad que tiene Algo es algo Bien Vamos a ver Pikachu Bien Vamos a sacar ahora chicos A Suelo Suelo Si Suelo Puede liarla bastante Creo Ya que el ataque que quiero utilizar Está muy cheto Y lo vemos en el equipo de Ashley Coin Que tendréis por el canal Y es Estruendo chicos Estruendo puede hacer mucho daño Al Pokémon al que le vayamos a dar Sobre todo A este Lupuni Mega Como que casi lo matamos Hostia Ice Punch Uuuu Me da a mi que Que poco vamos a poder hacer Contra Contra este Lupuni Vale Vamos a sacar a Charmander Yo chicos Aunque pierda en este combate Lo voy a subir igualmente Ya que a mi lo que me interesa Es que veáis Que este equipo No es poderoso Sino que Richie Era un entrenador Amarillo Con este Ostras Tenemos la llamarada Eh Tenemos llamarada ¿Le intentamos colar un llamarada? Venga Yo quiero colárselo Tío Voy a estar muy top Toma ahí Llamarada Oma Madre mía Que galleta Se acaba de comer Eh Así Por la cara Si Se la Se la ha tragado Se la ha tragado Jundemon Jundemon es Jundon Uh Jundon Ostras Jundon Poder pasado Yo creo que es lo que más daño Le podría hacer Ah vale Que soy pañuelo elegido Pues a base de llamaradas Y creo que absorbe fuego Este bicho Eh Pues nada No hay nada que hacer compañero Mándame Termina conmigo Porque tampoco hay mucho que hacer Si Ola Tres peces No puedo hacer nada O sea Tengo ese llamarada Y ya está Es un charmant del compañero elegido No hay mucho más que hacer O sea absorbe fuego Porque no afecta Es que no No puedo hacer otra cosa Es pañuelo elegido Así que bueno chicos Después de perder este combate Hemos comprobado Que el equipo de Richie No es totalmente bueno Para poder luchar contra equipos potentes Como son estos Que tienen equipos de terceras evoluciones Y de segundo más La máxima evolución de un Pokémon Y es completamente imposible ganar Así que bueno gente Espero que os haya gustado este combate Recordad Apretar esa gran manita arriba Nos vemos en otro nuevo vídeo más en el canal Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto